¡Aplausos! El que ha sido marinero, cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana, con mucha luz se encandila. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro, antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro, antes que se eche la miada. Contralo, junto con la directiva de los administradores del SIDOR, para que estos señores pudieran, en el mes de octubre, darle cumplimiento a un decreto que fue promulgado por el ciudadano presidente de la República, el 28 de abril de ese mismo año. O sea, tuvieron que pasar cinco meses, casi seis meses, para que ellos se sentaran con la empresa a cumplir un concepto, como es la prima, y nos quitaron la prima dominical, para eso. Cuando yo vi esa situación, un trabajador de tanto tiempo como yo, que voy a cumplir 27 años en la empresa, yo saqué mis propias conclusiones. Si no pudieron, con un decreto ya firmado, pronunciado por el presidente de la República, mucho menos iban a poder, con ciento y pico de cláusulas, que tiene un contrato colectivo que va a marcar hitos aquí en esta empresa, porque tampoco vamos a aceptar que nos los arrebaten de la mano. Ese contrato, si no se firma con las aspiraciones de los cinco mil y pico de trabajadores que hacemos vida en esta empresa, lo vamos a impugnar. Lo vamos a impugnar, porque SIDOR está ahorita en su mejor momento, en sus mejores tiempos. Todas las plantas están batiendo récord. Los despachos, tanto terrestres como por vía marítima, están batiendo récord. Entonces, no se justifica que SIDOR siga pagando a salario básico. Eso de salario básico se acabó en el año 92. Estamos en el 2007 y todavía nosotros somos el pacto trasero de la casa en materia de cobranza. Los trabajadores que nos separan por la carretera, solamente por la carretera negra, del otro lado, del aluminio, salen de vacación con 16, 17, 18 millones de bolívares. Mientras que nosotros, los SIDORistas, salimos con 4 millones, 3 millones y medio, el que mucho sale con 5 millones. Eso tenemos nosotros que eliminarlo, ya eso va a quedar en el pasado y nosotros vamos a poner todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza. Vamos a la Asamblea Nacional, vamos al Ministerio del Trabajo, vamos a la Vicepresidencia, vamos a donde tengamos que ir, pero este contrato lo tenemos que sacar de abajo de donde está para igualarlo con los demás trabajadores de la zona. No puede ser que nosotros tengamos que vivir detrás de los prestamistas, agarrando fiaos, pidiendo prestados y estando en una empresa que está produciendo millones y millones de dólares, entran por esa vía de ese muelle y también por la carretera de Afarto, donde mandan gandolas hasta Colombia, por ahí, por todo el mundo, andan los productos que fabricamos aquí los trabajadores SIDORistas. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a andar todo el tiempo con el bolsillo pelado? Eso no puede ser posible. Y nosotros en este contrato nos vamos a igualar con el resto de los trabajadores. Muchas gracias. Mi nombre es Janes Córdoba, dirigente del movimiento revolucionario El Cardume. Este Cardume aglutina a 5.700 trabajadores, porque El Cardume somos todos. Unidos en el movimiento Unificación de Trabajadores de Base, dirigido por Johnny Hernández y mi persona, estamos llevando la lucha con relación a toda la desaveniencia que hemos sufrido los trabajadores por parte del Consorcio Transnacional.